¡Ajá! ¡I feel good! ¡I feel good! Es tipo James Brown, ¿verdad? Que todas las canciones eran... Iguales. Con una palabra, era. ¡Sí! Me olvidó la letra. ¡I feel good! ¡I feel good! ¡Get up! ¡Get up! Entonces tenía otra... ¡Papas, get up! ¡Bad new back! ¡Penon, penonin, 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 penonin. Y la banda rompiendo a todo lo que da. ¡Claro! Y la canción más machista que se ha grabado en el mundo, la grabó él. ¡It's a man's world! ¡Verdad, es cierto! ¡It's a man's man's world! La más misa. Mira, ¿qué te dice a man's world? ¡No, y el trajecito apretado! ¡Sou! 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 Ok. ¡This is amazing! ¡Way! ¡Way! ¡Wow! There you go. ¡Thank you! Ya, esa era la canción. ¡Oh, y-oh! Hay que, tiene que saborear, tiene que saborear. ¡This is amazing! No, pero eso no era pa' fumar. ¡No! Oye, Boquechulo está buscando una pareja pa' bailar. ¡This is amazing! ¡Díjame eso! Para hacer el amor. Pero no habrá nada. ¡Nasgo! 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 That's what I'm on, girl What? ¡Muy bien! No entendía, ¿no? A veces está borracho Hubo una Tuviste una entrevista del que hicieron una vez James Brown interview en un noticiero y no se le entendía para nada No, sí, ni cantando se le entendía Sí Mr. Brown, ¿qué va a cantar? ¿Qué va a hacer? ¡No, Dios mío! ¡Divin America! Soy familiar de Nazaret Nothing wrong Nothing wrong at all You're not in any difficulty but you're out on bond No, I'm not Have all the charges been dropped? Yeah, no, I don't love ¿Qué es eso? I don't love ¿Y tú saliste bajo fianza? No, salí por amor ¿Qué es eso? ¿Cuál es la vez que tú y tu esposa han tenido un problema? ¿Os dos van a poder trabajar esto? Let's talk about some music You want to talk about music and you don't want to talk about what happened? No, it's all over Well, let's talk about your tour When are you leaving? We're leaving tomorrow And where are you going? Rio de Janeiro and Sao Paulo What? Sao Paulo Your fans will have read all about this, James Aren't you concerned about that? No, Dios mío, Dios de Canamuchia No Oh, Dios mío Dios mío, Dios de Canamuchia Dios de Canamuchia That was James Brown We learned a lot today Oh, Dios de Canamuchia I feel good I knew that I wouldn't A mí lo que me gusta de esa canción Es que es puja Y así mismo me siento yo Cuando encuentro el toilet A foco There you go Vasario Alright, este Ya mismo vamos a hablar de Did you guys see El documental nuevo este De Menudo ¿Cómo es Menéndez vs. Menudo? Sí, oye, está intenso Wow, you gotta I mean, we're gonna talk about that Chisme, chisme Sí, sí Pero fea la vaina Yo que antes soñaba con Selic El grupo Menudo De verdad Ya me hubiesen partido por la mitad No, no te veo contando Ven, claridad Llega ya Ven, claridad Llega ya No, yo no me sé ninguna canción de ellos Oye, oye, oye Está enterita Sí, hasta la coreo Pero está interesante el documental Vamos a hablar de eso ya mismo Y de un montón de vaina más That's what we do That's what we do Luis Jiménez Show Luis Jiménez Show Solo por la X 96.3